bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones el día de hoy vas a aprender acerca de las reacciones químicas así como los elementos que la integran y también saber distinguir cuando está pasando esta reacción acompáñame en este recorrido para empezar vamos a conocer que las reacciones químicas pasan en la vida cotidiana pasan en cada segundo y que estas reacciones pueden ser ocasionadas por la interacción entre elementos o entre compuestos una reacción química por definición es un proceso químico en el que la materia sufre cambios estructurales que dan origen a nuevas sustancias químicas para identificar si está pasando una reacción química debes poner atención a estos indicadores que te voy a mencionar primeramente la formación de un gas como segundo indicador vas a poder observar formación de un precipitado pero también vas a poder observar un cambio de energía ya sea que se ponga más caliente o más frío también vas a poder encontrar cambios de coloración entonces bueno estos cuatro indicadores vas a tener que estar muy atento de identificarlos para saber si está pasando una reacción en una reacción química vas a tener reactivos estos reactivos van a interaccionar y van a generar un rearreglo de átomos en el que se puede llegar a romper enlaces pero también se puede llegar a formar enlaces y gracias a esto entonces vamos a estar produciendo nuevos materiales llamados productos una de las preguntas importantes que nos tenemos que hacer es cómo escribir una reacción química la representación de las reacciones químicas se dan a través de las ecuaciones químicas en donde nosotros escribimos las moléculas que interaccionan para formar los productos entonces necesitamos identificar que hay reactivos y que también hay productos ahora cómo saber en qué lado de la ecuación van los reactivos y productos bueno para eso se encuentra esta flecha que nos va a estar diciendo el sentido de la reacción entonces también nos ayuda a poder separar los reactivos de los productos otro elemento importante que necesitamos identificar son los coeficientes estequiométricos estos es estos coeficientes estequiométricos nos van a ayudar a dar a nosotros a poder balancear nuestra reacción qué quiere decir que balanceamos nuestra reacción que tanto en reactivos como en productos tengamos la misma cantidad de átomos o en otras palabras que tengamos la misma la misma masa tanto en reactivos como en productos para que para poder cumplir la ley de la conservación de la masa o de la materia que otro vamos a estar distinguiendo otro elemento pues son los subíndices estos subíndices les van a estar diciendo la cantidad de átomos de cada tipo que tengan presentes en su ecuación por ejemplo en el primer reactivo yo tengo tres átomos de carbono y ocho átomos de hidrógeno en el segundo reactivo tengo dos átomos de oxígeno y así sucesivamente otro elemento que es muy indispensable es saber el estado de agregación en el que los compuestos o los elementos están presentes en mi ecuación en este caso está presente una g que significa que está en estado gaseoso si hay una l representa que está en fase líquida y si hay una s entonces representa que está en fase sólida también van a poder encontrar una ac que significa que está como una solución acuosa la segunda pregunta que vamos a estar estudiando es cómo se lee una reacción química para eso bueno pues tenemos que poner o escribir nuestra ecuación química y ayudarnos de estos coeficientes estequiométricos quiero que se fijen que el primer reactivo no tiene ningún número antes de su compuesto porque porque ahí va un 1 pero el 1 nunca va a aparecer dentro de los coeficientes estequiométricos sin embargo ahí sí te podemos decir que hay un 1 que representan estos coeficientes estequiométricos o estos números que se anteponen al compuesto o elemento bueno pues lo que vamos a estar nosotros relacionando lo es 1 a las moléculas es decir yo tengo una molécula de el primer reactivo tengo 5 moléculas del reactivo 2 tengo 3 moléculas del producto 1 y tengo 4 moléculas del producto 2 cómo vamos a leerlo vamos a leerlo como una molécula de propano interacciona con 5 menos moléculas de oxígeno para formar 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua también estos coeficientes estequiométricos nos van a representar los coeficientes estequiométricos nos van a representar los moles relativos de cada uno de los compuestos entonces nosotros podemos leer también un mol de propano interacciona con 5 moles de oxígeno para formar 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua hemos llegado al final de este vídeo gracias por acompañarme a aprender qué son las reacciones químicas y los elementos que los constituyen si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle like suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima un saludo